María Fernanda Cabal pide repetir elecciones en Guatemala y culpa al foro de Sao Paulo del supuesto fraude a favor de la izquierda. La senadora envió una carta al presidente Alejandro Yamatey elevando su petición. Guatemala atraviesa una situación difícil por cuenta de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 25 de junio y los cuales tendrán que ser revisados luego de que la derecha de ese país solicitara a la Corte Constitucional revisar los comicios por presuntas irregularidades. Y es que fueron 9 de los partidos políticos que elevaron la petición por lo que el Tribunal Supremo Electoral de ese país tendrá que suspender provisionalmente la calificación y oficialización de resultados. Por su parte desde Colombia la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal manifestó a través de su cuenta en Twitter su respaldo a los partidos de derecha que denunciaron irregularidades y le pidió al presidente de Guatemala Alejandro Yamatey repetir el proceso electoral ante los reclamos y las dudas sobre los resultados que se puedan presentar y que favorecerían a la izquierda. Envía carta al señor presidente de la República de Guatemala Alejandro Yamatey, recomendándole repetir las elecciones presidenciales luego de que la Corte Constitucional pidiera revisar los resultados cuestionados por varios partidos políticos, señaló Cabal en su perfil. En la carta apunta al mensaje Cabal culpa al Foro de Sao Paulo de haber interferido en los resultados electorales y señala que desde febrero de este año le había advertido al propio Yamatey sobre las consecuencias de orden público que esto podría traer a su país. En mi carta también lo alejé respecto a que, de perpetrase un fraude como lo tenía planificado el Foro de Sao Paulo, Guatemala podía verse sumergida en un conflicto de consecuencias impredecibles, dice la senadora en la carta enviada al presidente guatemalteco. ¿Qué pasó con las elecciones presidenciales en Guatemala? La Corte Constitucional, cuyos fallos son inapelables, aceptó este sábado 1 de julio un amparo promovido por nueve partidos de derecha, por lo que ordenó al Tribunal Supremo Electoral TSE suspender provisionalmente la calificación y oficialización del resultado. Las agrupaciones aseguran que hay más de mil actas alteradas. Esa cantidad de actas representa 0,82% de las 121.227 procesadas, de un total de 122.293 en el escrutinio, según cifras oficiales. En las elecciones generales del 25 de junio, los socialdemócratas Sandra Torres, 15,86% y Bernardo Arevale, 11,77%, fueron los más votados entre los 22 aspirantes. El balotaje de las presidenciales está previsto para el 20 de agosto. El fallo de la máxima corte precisa que se debe convocar a una nueva audiencia de revisión de escrutinios, en las que los sujetos legitimados podrán hacer valer las objeciones e impugnaciones que estimen pertinentes. El TSE en un comunicado anunció este domingo 2 de julio que acatará la resolución de la corte, por lo que suspende la calificación y oficialización de los resultados de las elecciones. Entre los partidos que interpusieron la querella figuran el oficialista Bamos, que postuló a la presidencia de Manuel Conde III la contienda con 7,84%, y Balor, que lanzó a Astur y Ríos, hija del fallecido dictador Eplein Ríos Montt, 1982-1983. Unas 50 personas, algunas portando banderas de Guatemala, llegaron este domingo a la sede del TSE en la capital para exigir un nuevo conteo de votos. La protesta el día de hoy es porque el ciudadano común se ha dado cuenta de que hubo fraude. El TSE nos saca un partido político que no es nadie en el país ni lo conicen, afirmó a la AFP el militar retirado Boris Lemus. Se refería al movimiento Semilla, el partido de Arevalo, quien sorprendió al quedar segundo tras ocupar el octavo lugar de los sondeos. Como medida de seguridad, agentes de la policía y del ejército, apoyados por miembros de los cuerpos antidisturbios, custodia la sede donde se ubica el Centro de Operaciones del Proceso Electoral en la capital, observó la AFP. Ante el fallo judicial del Departamento de Estado norteamericano, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, OEA, expresaron su preocupación por la judicialización del proceso electoral y pidieron respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas.